Entramos en el entrenamiento de tiro con arco de los atletas seleccionados nacionales en silla de ruedas Omar Echeverría Espinosa y Domingo Santís Díaz quienes van a representarnos a México en el próximo Pana Panamericana en la ciudad de Costa Rica de las fechas del día 23 al 29 de mayo del año en curso representando a México ellos con la categoría compuesto varonil en la ciudad de Costa Rica